Le damos la cordial bienvenida a la Comisión de Objeto Productivo, integrada por nosotros tres, don Rodrigo Naya, don Elifio Montesina, que les habla, y Ramón Enrique, que nos hace también acompañar la parte técnica. El tema que nos convoca hoy día es la presentación de los trabajos, de aportes en los últimos 10 años de la Fundación de Innovación para la Agraria, la FIAT, en nuestra región. La Fundación para la Innovación Agraria, FIAT, presentó los avances y aportes que esta institución ha realizado con el apoyo del Consejo y Gobierno Regional de Aysén y la Ceremi de Agricultura durante los últimos 10 años. Quiero destacar, reconocer y agradecer el interés que ha mostrado el Consejo Regional, primero a través de la Comisión de Fomento Productivo y posteriormente a través del plenario, para poder colaborar en lo que respecta a la función que hace el FIAT en la región de Aysén. Tuvimos la visita de Dominique Chabó, que es jefa de desarrollo estratégico de la Fundación, y en estas reuniones que tuvimos la semana pasada con el Consejo Regional, logramos tomar el acuerdo de poder generar un nuevo convenio de colaboración entre el Gobierno Regional de Aysén y la Fundación para la Innovación Agraria. Nos comprometemos para trabajar en ello, para poder llevar adelante iniciativas que permitan focalizar recursos de innovación, de interés para la región. Es nuestro compromiso, es una tremenda herramienta y nos va a permitir poder avanzar más en lo que respecta a la diversificación y agregación de valor a los productos regionales. Para dar a conocer el trabajo de una década en la región de Aysén, la jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Fundación de Innovación Agraria expuso ante la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional. A mí me parece que la región de Aysén es por lejos uno de los ejemplos más maravillosos que tenemos a lo largo de nuestro territorio, en términos de que la innovación en el agro es posible, a pesar de un sinfín de dificultades que tenemos. Tenemos un tremendo aliado en nuestro Ceremi, Felipe Enrique, y en el equipo de profesionales y técnicos asociados, y es con ellos con los que soñamos poder seguir trabajando con esta región. La idea es continuar trabajando juntos para fomentar la innovación en este maravilloso territorio. A la fecha, el Fondo de Innovación Agraria FIA registra 13 iniciativas en ejecución, vinculadas principalmente al valor agregado y rescate de alimentos tan importantes en la zona como el maqui, calafate, además del impulso del sector vitivinícola, con lo que se busca aumentar la competitividad a través de la innovación, promoviendo iniciativas que tengan un impacto real en la pequeña y mediana agricultura.